Buenos días, buenos días, estimados amigos de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. Estamos esta mañana con la diputada Lila Frías Castillo, que pues esta mañana se encuentra aquí en el local de la CTM, en el Puerto Progreso, entregando el galardón a la excelencia a más de 300 alumnos de Progreso. Así es. Diputada, buenos días, coméntanos en qué consiste esto. Buenos días, pues la verdad es que este es un evento muy bonito, donde reconocemos a los niños con mejor promedio de cada una de las escuelas, de los diferentes grados. Es una manera de estimularlos, motivarlos para seguir adelante. Y pues bueno, recién he cumplido un año como legisladora y para mí no hay mejor manera de celebrarlo que venir aquí y motivar a los niños de todas las familias progreseñas y lo iremos replicando también en otros municipios de mi distrito. ¿Esta es la segunda ocasión que se entrega este galardón? En Progreso sí, es la segunda ocasión. Lo hicimos en una primera vez hace dos años y la verdad que es un evento muy bonito, muy motivador. Las familias pues se sienten muy reconocidas y especiales de ver a sus hijos. Por el esfuerzo de los niños, ¿no? Un gran esfuerzo, ¿no? Esfuerzo de los niños, de los papás, de los propios maestros. Y pues bueno, con apoyo del API, que nos echó la mano para realizar este evento, pues estamos realizando por segunda ocasión este galardón y pues también hacer el compromiso con los papás y con los niños. Entonces, pues mientras tengamos la oportunidad de estar en el servicio público, continuaremos haciendo este reconocimiento. Ok. Ahorita la dinámica, ¿en qué consiste? Escuchamos, de hecho, el ruido que ustedes escuchan es el animador que está ya acomodando a los pequeñitos y todo. Luego, ¿qué procede? Bueno, luego ya procederemos a las entregas de las medallas. Se les va a entregar una medalla y un reconocimiento. Van a pasar por escuelas. Los seis niños, bueno, en algunas son hasta diez por los empates de los promedios en los grupos. Se les entregará su medalla, su reconocimiento y obviamente también un agradecimiento a las escuelas por su participación, ya que contamos con el apoyo de los directores, que son quienes nos hicieron el favor, pues, de pasarnos a los niños con buenas calificaciones, entregarles sus invitaciones y a los papás por traernos a este evento que está hecho con mucho cariño para reconocer, motivar. Muy bien. Diputada, igual estás cumpliendo un año en la legislatura, un año de, pues, haciendo propuestas, iniciativas. Pues, precisamente, ayer tocaste el tema de la pesca, ¿no? Este, ¿cómo haces un balance de este primer año en el Congreso Estatal? Pues, mira, la verdad es que ha sido un año muy activo para una servidora, tratando de atender los temas que son de mayor relevancia para la comunidad. Entender que los diputados nos dedicamos a proponer leyes, a mejorar las leyes que hoy existen, para que la vida de los yucatecos en general sea mejor, se respeten sus derechos y también, pues, que los ciudadanos sepan que tienen obligaciones con el Estado. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar, Ingeniera? Pues, mira, nada más agradecer a la gente, decirles que el trabajo legislativo se nutre precisamente con el diálogo con los ciudadanos, que los mismos ciudadanos pueden hacer propuestas de modificaciones a la ley y que yo estoy en toda la apertura de llevar esa voz al Congreso del Estado. Muy bien. Gracias, diputada. Y en un momento más continuaremos con la transmisión del evento. No se pierdan y sigan en contacto.